Es una lástima, ¿no? Nos demuestra que el grado de descomposición que hay en el gobierno municipal es muy grande. No solamente por el tema de la falta de gestión, de haber sido incapaz de dar soluciones que la ciudad necesita, sino también por un tema de corrupción. Si nosotros creíamos que la anterior gestión fue una gestión corrupta, esta es una gestión más corrupta y sobre todo también más incapaz. Y lamentablemente como ciudad nos estamos atrasando. Porque ya es malo que una ciudad se estanque y no avance, pero lastimosamente con la gestión de Johnny Fernández estamos involucionando, estamos retrocediendo y lamentablemente quienes perdemos ahí somos todos los ciudadanos, todos los vecinos que vivimos en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estamos en el tema del tráfico? ¿Cómo estamos en el tema de salud? ¿Cómo estamos en el tema de la basura? ¿Cómo estamos en el tema del orden, del espacio público? Nuestra ciudad se convierte en un mercado gigante. Esos son temas que preocupan al ciudadano y no es que estemos ni siquiera igual, que antes, mejor ni imposible que estemos, pero no estamos igual, estamos peor que antes, por eso les digo, estamos retrocediendo como ciudad lamentablemente con todas las condiciones para avanzar. En Santa Cruz de la Sierra hay para gastar más de 11 millones de bolivianos al día, es muchísima plata, somos el municipio más rico, más grande, más importante del país y no merecemos estar en esta situación. Gracias. 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 Gracias.